¡Frenadeso Noticias! ¡Sin lucha! ¡La Caza Obrera Unida! ¡Vamos a ser abecidos! ¡Ministro Carles Corrupto! Estamos aquí inicialmente para defender a los trabajadores y exigirle al Ministerio que nos certifique el pliego el día que introdujimos el 27 de noviembre. Ellos pretenden certificar el pliego un mes después, el 27 de diciembre, exponiendo a los trabajadores a un despido, ya que los términos no los cubrirían. Nosotros estamos exigiendo que se respete el pliego porque Copa despidió habiendo un pliego de violaciones introducidas en el Ministerio de Trabajo. Queremos reintegro, reintegro para trabajar. Me votaron, tenía 13 años de servicio en la empresa, a pesar de que me votaron que tengo un niño especial, tengo un niño discapacitado con síndrome de edad. Me votaron, con las 2.13 me votaron por estar protestando a mi derecho. Protestaron el aumento del salario porque tenemos 13 años y a veces no llegamos ni los 600 dólares cada personal. Porque desde el 15 de diciembre ya debería haber una certificación del pliego de protección a los empleados. Estamos a 8 de enero y todavía el Ministerio no da respuesta. Exigimos un reintegro a todos los que fuimos injustificadamente despedidos. En mi caso, más de 21 años de servicio. ¿Por qué fueron despedidos? La causal dice que porque había un arbitraje, lo cual no fue un arbitraje de parte del Ministerio, si ni siquiera las urnas de votación llegaron y un funcionario del Ministerio de Trabajo llegó y dijo la huelga es legal. Ya hay una certificación de que la huelga es legal. Bueno, la protesta es porque va mucho tiempo ya de los despidos y realmente no nos dan respuesta. Aparte de eso, el pliego de violaciones no lo han respetado. Cada 12 años va a ser algo por la empresa. 12 años. Una vez más denunciando las políticas antisindicales que llevan adelante los empresarios en concubinato con el Ministro de Trabajo. No puede ser que la legislación laboral establece claramente que no se puede designar o declarar arbitraje obligatorio en un conflicto de carácter colectivo como la huelga que declaró legalmente Cielas. Sin embargo, el Ministro en alianza con la firma Valle y Asociado ha definido establecer, obligar a un arbitraje obligatorio para no permitir que los trabajadores ejerzan el libre derecho de huelga. La huelga es un derecho internacional logrado por los trabajadores hace muchos años, muy antiguo y hoy por hoy los empresarios y partes del gobierno quieren de una u otra manera eliminar o reglamentar el derecho a huelga. Los trabajadores no lo vamos a permitir porque es la única arma que tenemos los trabajadores para poder lograr bienes sociales y económicos. Por lo tanto, nosotros hoy aquí estamos reclamando al Ministro una posición de mayor transparencia, de mayor claridad y de cumplimiento de la ley. Bueno, sin duda nosotros hemos venido dándole cobertura y apoyo a uno de los afiliados en Panamá Cielas que efectivamente sufrió los verámenes del capitalismo salvaje de Copa en despido de más de 79 trabajadores porque ejercieron el derecho a huelga, que es un derecho fundamental, un derecho humano y en efecto despidieron a los trabajadores por haber ejercido el derecho. Sin embargo, desde la ITF reclamamos junto con todos los afiliados nuestros que son alrededor de 5 millones de trabajadores en el mundo el reintegro de los trabajadores y que se siente la empresa en un diálogo sincero sin usar el nepotismo, sin usar su influencia que tiene el gobierno a través de la firma Mendoza Arabia de Castillo que son los representantes de Copa en poder resolver este tema y en poder darle solución concreta a los trabajadores y al sindicato. En eso estamos. Sin lugar a duda el derecho a la libertad ha sido violado, el convenio 87-98 el despedir a trabajadores masivamente por el simple hecho de ir a huelga, de ejecutar una huelga en defensa de su derecho ampliamente facultado por los convenios intercedentes, por la ley nacional y por la constitución de Panamá efectivamente es una violación directa de la empresa al derecho a la libertad sindical. Es que el lema sindical de los sindicatos clasistas, valga la redundancia, combativo, transparente es apoyarse unos a otros a nivel nacional, es por eso que aquí hay diferentes organizaciones sindicales tanto del sector de la aviación, construcción de la universidad y de otras ramas porque cada trabajador tiene que sentir el dolor que siente el otro porque si como trabajadores no nos respaldamos, no nos apoyamos entonces nunca vamos a encontrar la solución a los problemas y por eso que los gobernantes corruptos y los empresarios sinvergüenzas de este país juegan con la voluntad de los trabajadores pero mientras el movimiento popular clasista de CONUSI y de los trabajadores se una, pelea en conjunto, siempre vamos a encontrar una respuesta y es por eso aquí el respaldo de la lucha de los trabajadores y de otros sindicatos agremiados con UCI Reintegro para los trabajadores despedidos en Copa Reintegro para los trabajadores despedidos en Copa Reintegro para los trabajadores despedidos en Copa Porque sin lucha No hay victoria Sin lucha No hay victoria ¡Es ánimo desbloqueador!